Rosario al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh amabilísimo Jesús mío, para probarte mi gratitud y en desagravio del gran número de infidelidades con que te he ofendido, yo te ofrezco mi corazón, me consagro eternamente a ti y propongo con tu gracia no volver a ofenderte jamás. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas, que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y con tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, tú que eres noble y humilde de corazón, haz que el mío sea semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, sé la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, sé la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, sé la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Dios, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, Virgen María, sé la salvación del alma mía. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María, sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de Jesús, sé tú mi amor y ten piedad de nosotros Dulce Corazón de María, ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros Corazón agonizante, ten piedad de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hijo del Padre Eterno Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Formado en el seno de la Virgen María Por obra del Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Unido sustancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Corazón de Jesús De infinita majestad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios Y puerta del cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Horno ardiente de caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Santuario de la justicia y del amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Lleno de bondad y de amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Abismo de todas las virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Digno de toda alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Rey y centro de todos los corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien se hallan Todos los tesoros De la sabiduría Y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien reside Toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien su Padre se complace Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús De cuya plenitud Todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Paciente y lleno de misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Generoso para todos los que te invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Fuente de vida y santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Propiciación de nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Corazón de Jesús Triturado por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Fuente de todo consuelo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Corazón de Jesús Vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Víctima por los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Salvación por los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Esperanza en los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Jesús manso Y humilde de corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Oh Dios todopoderoso y eterno Mire el corazón De tu amadísimo Hijo Las alabanzas Y las satisfacciones Que en nombre de los pecadores Te ofrece Y concede el perdón A estos que piden misericordia En el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo El cual vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ayúdanos a compartir el video Suscríbete Y muchas gracias El Espíritu Santo